Para mi compadre Santo González, Nando y José Ay, vallenato canta, vallenato llora, por ejemplo ahora Cantale a tus amigos, que los veo complacidos por allá Y se sonrían y miran para acá, que los veo complacidos por allá Y se sonrían y miran para acá, pero no saben que mis canciones A veces lloran cuando las canto, si se camonizara el vallenato Al mundo le sirviera de alegría, porque cantando las canciones mías Hasta de fiesta se visten los santos Porque cantando las canciones mías, hasta de fiesta se visten los santos Hay la mujer que viva con un parrandero Que oiga mi consejo, pues la felicito Que uno llegue después de unos trajitos Y encuentre a su mujer llena de vida Que uno toque la puerta y enseguida Le abran la puerta al rey de la familia Porque es bonito que la mujer recibe al hombre en esa forma Y así vive contenta toda hora Y apuesto que al marido no le sale Si uno le encuentra vuelta a una leona Tiene que regresarse pa' la calle Si uno encuentra con rabia a su señora Tiene que regresarse pa' la calle José Miguel López Díctor Timonchi ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Y el condor herido al fin no se fue La Virgen del Carmen lo hizo regresar Pa' que no quede solo Carrizal Mis hijos, mi mamá, con Luis Serpanos Y la condor que me dijo llorando Yo no veo la razón por qué te baila La condor que me dijo llorando Yo no veo la razón por qué te baila La mujer vive sola en la casa El hombre sale y llega tarde Por eso está el problema en los hogares Pero la mujer tiene la razón Porque si es ella quien llegara tarde No existe el respeto ni el amor Que si es ella quien llegara tarde No existe el respeto ni el amor El mérito de José Rueda de Santa Marta No existamente quieres sobre eso Como se preocupe en un cabrón Mira, no existe el respeto ni el amor O ingencio te mets ogni Gracias.